¿Tú quieres que se suma o sea en la casa o hay? ¿Uno, aquí? Para que no se... ¡Ah! ¡Tú no harás loco! ¿Cómo no la mierda? ¿Tú no la tienes en la casa? ¡Ah! Los ruidos que tienen aparato ahí, ¿cuál? ¿Cómo es? Es como... El cuero. ¡Dale vuelta aquí, vejo! Dale vuelta ahí. ¡Dale un cuero a mí todo! ¿Ven? Sí. Gracias. Dale vuelta. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira donde te caiga que está muy bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Maria Helena va a comer cuero total! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Ese está totalito no duro!